Bueno, yo voy a iniciar entonces. Como decía Carolina, esta charla en particular muestra cuál es la visión y la manera en la que hay que usar el estándar desde las empresas privadas como solicitante, las instituciones públicas como solicitante y las empresas, en este caso privadas, como proveedor de, en este caso, de distintas informaciones referentes a trabajos, bienes o servicios, que es parte de la definición que hoy día está dentro del estándar. Esta definición de proveedor también es una de las que tiene como referencia también la ISO, la 19.650. Recuerden que el estándar está completamente alineado y tiene gran referencia con respecto a esa norma ISO. Entonces, para entender cómo deben utilizar los proveedores que van a responder a una solicitud de información, esta es la sección que vamos a trabajar. Uno de los temas que es bastante importante de entender es que el solicitante va a generar un documento que se llama solicitud de información BIM, y que en el marco internacional, esto por el lado de la norma ISO, esto se llama el EIR, ¿no es cierto?, que es un documento que es distinto al plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es un documento que genera y que realiza el proveedor, quien responde a esa solicitud, y esa es la parte que vamos a ver en este momento. Lo que vamos a ver en este momento pertenece a, bueno, de qué manera el proveedor incorpora los objetivos de la utilización de BIM dentro del plan de ejecución BIM. Y aquí lo que vamos a ver es que, tanto el plan de ejecución BIM de oferta, como el plan de ejecución BIM definitivo, los proveedores deben indicar los objetivos BIM del proyecto establecidos en la solicitud de información BIM, por el solicitante, tal como lo comentó Carolina, y lo debe correlacionar con los usos BIM que se van a utilizar, en este caso, para cumplir esos objetivos. Esto permite, tal como lo comentó Carolina en su charla de hace dos lunes atrás, permite dos cosas, una cosa que es principal, que es alinear las expectativas. O sea, en este caso, que tanto el solicitante como el proveedor están entendiendo exactamente lo mismo. Y eso va a permitir, de aquí en adelante, a medida que se desarrolla el proyecto, que no se generen problemas de entendimiento, que después recaen, por supuesto, en problemas legales, en CLAIM o distintas judicializaciones de los proyectos. Eso es muy importante de poder entender. En este caso, el proveedor lo que va a hacer es que va a indicar cuáles son los objetivos del proyecto, las plantillas que ustedes pueden descargar del plan de ejecución BIM que se encuentra en nuestra página web, en la sección B, indica que ahí se deben colocar esos objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Estos objetivos se encuentran dentro de la solicitud de información BIM que entrega el solicitante, y en este caso lo que debe hacer el proveedor es copiar ese objetivo general y los objetivos específicos, copiarlos, y finalmente debe pegarlos en la sección B de la plantilla que nosotros hemos generado. Esto, como les decíamos, va a permitir principalmente establecer y alinear cuáles son las expectativas que tiene tanto el solicitante como el proveedor. Los usos BIM dentro del plan de ejecución BIM, el proveedor lo que debe hacer en este caso es lo siguiente. El proveedor debe indicar los usos BIM que fueron establecidos en la solicitud de información BIM. En este caso, en el plan de ejecución BIM, en la misma sección B, en la plantilla que deben descargar, en el mismo lugar donde Carolina les indicó, van a colocar cuáles son esos usos BIM y también deberán indicar, como se muestra aquí en la imagen, deberán indicar cuál es la empresa que es responsable de ese uso, tal como explicaba Carolina, existen fichas de anexo que están incorporadas dentro del estándar, que señalan cuáles son los recursos que se deben necesitar y se deben utilizar para poder generar esos usos BIM y en este caso, el plan de ejecución BIM debe indicar cuáles son las empresas que van a estar a cargo de realizar este uso y cuál es el rol que está incorporado ahora. Además, en este caso, el proveedor debe indicar, dentro de estos usos que están establecidos en la solicitud de información, dentro del PEP hay una sección, que es la sección 3 de la sección B, debe indicar cuáles son las competencias, en este caso, que están puestas acá, y cuáles son los recursos. Estas competencias están directamente relacionadas con la ficha y los recursos también están directamente, y están indicados en el estándar, y eso es parte esencial de los elementos que ustedes tienen que revisar dentro del estándar. El estándar incorpora mucha información que es importante para poder responder el plan de ejecución BIM, como por ejemplo, cuáles son los recursos. Cada ficha de cada uso BIM indica cuáles son los recursos necesarios. Y en este caso, ustedes como proveedores deberán indicar si es que cuentan o no con estos recursos. Por ejemplo, en el uso BIM-1, que es el levantamiento de condiciones existentes, se indica que los recursos necesarios son contar con un software de modelado BIM, tener un software de manipulación de nube de puntos, exploración láser o fotogramétrico, un equipo LIDAR o fotogramétrico, equipo de topografía convencional, un hardware apto para procesar modelos BIM, y la infraestructura TI necesaria para lo que se está buscando. Y aquí ustedes deberán indicar si es que cuentan con el recurso, la disciplina que se va a hacer cargo de ese elemento, en este caso, el proveedor, si es que va a ser el topógrafo, ¿no es cierto?, el de horas civiles, quien haya realizado, quien va a realizar el sistema, cuál es la especificación de software o hardware que se va a utilizar, la versión y cierta evidencia. Y en la evidencia es tan clave como colocar el certificado de licencia que se tiene en el software, o la carta de posible compra, de la próxima compra, dependiendo que estamos en el plan de ejecución BIM de oferta. Y si estamos hablando de los equipos, bueno, la factura de la compra o alguna carta que indique que va a comprar ese material y esos equipos para poder realizarlo. Y además, algo muy importante es quiénes son los responsables dentro de su equipo, quiénes van a ser los responsables. Y aquí yo tuve la posibilidad de ir viendo algunas preguntas mientras las iban haciendo, que alguien preguntaba, bueno, en algunas licitaciones ya están pidiendo al director en BIM, ¿no es cierto?, y eso puede generar algunos ciertos errores, ¿no es cierto?, la idea es que sean los proveedores que enseñalen quiénes son los roles que se van a incorporar con ciertas responsabilidades dentro de cada uso BIM. Los entregables BIM, el proveedor debe señalarlos dentro del plan de ejecución BIM. En este caso, los va a entender dentro de la solicitud de información, él va a entender cuáles son los entregables que se le están pidiendo, pero él debe incorporarlos y señalarlos dentro del plan de ejecución BIM. Entonces, debe señalar los entregables, segundo, debe indicar quiénes son sus responsables, y finalmente, tercero, debe indicar cuáles son los formatos de esos entregables. Y ahí hay una serie de documentos que va a relacionar. En este caso, esa es parte de la sección C de la plantilla del plan de ejecución BIM. Uno de esos entregables son los modelos BIM. Entonces, el proveedor debe indicar los modelos BIM dentro del plan de ejecución BIM del proyecto. ¿Cuáles modelos? En este caso, los modelos que le está requiriendo, o le está solicitando, la solicitud de información BIM. En este caso, es la parte de la plantilla, como pueden ver, la sección C dentro de la plantilla, y aquí va a colocar cada uno de los modelos que se requieren dentro de la solicitud de información, va a indicar cuál es el modelo que se requiere, cuál es la especialidad que se va a hacer cargo de esa información, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor del modelo y quién es el responsable? En este caso, es muy importante. Puede haber una empresa que es autora de los modelos BIM, pero hay una empresa que tiene que ser responsable, que en este caso va a ser la de la especialidad correspondiente. Por ejemplo, si tenemos una empresa, yo estoy como proveedor y contrato una empresa de topografía, y esa empresa de topografía hoy día no cuenta con los recursos o no cuenta con una implementación de BIM acabada, yo puedo contratar una empresa externa que me ayude a construir esos modelos necesarios. Por lo tanto, esa empresa externa va a ser quien va a generar va a ser el autor del modelo. Pero el responsable de la información de esos modelos, en este caso del modelo de sitio, va a corresponder a la especialidad de topografía. Y en este caso hay una persona, un equipo que está responsable por parte de esa información. Y finalmente se tiene que incorporar cuál es el formato. Entonces en este caso debe declarar el formato y cuál es la versión del software que va a utilizar. Además, el estándar en la tabla 3 le permite al proveedor entender cuáles son las entidades mínimas que puede colocar o que puede incorporar dentro de cada modelo BIM. En este caso, si nos vamos aquí, podemos ver que en la parte superior están las entidades que están declaradas hacia la parte vertical acá. Se pueden ver los distintos modelos. En la tabla 3 se indican, como decía Carolina, tanto los modelos de edificación como los modelos de infraestructura. Y cada uno de los puntos señala que esa entidad debe estar contenida en el modelo. Esa es la recomendación que se hace. Y hay otros que tienen unos asteriscos que señalan e indican que ese es un elemento sugerido según el tipo de modelo. ¿Por qué? Porque podríamos tener, por ejemplo, en un modelo de sitio, lo vemos acá arriba, que hay ciertas entidades que podrían no estar. Si el lugar, el terreno que nosotros estamos, donde vamos a generar el proyecto, el día de hoy, no tiene ningún elemento existente, no existe ningún edificio, el terreno está completamente limpio, por lo tanto, no necesitaremos las entidades que están en asterisco. Pero si el terreno cuenta y considera elementos existentes, un edificio o parte de ellos, sí debiese considerar estos que están en asterisco. Y es por eso que ahí, dependiendo de su sistema o de la consideración, se van colocando. Si nos vamos al ejemplo particular de el modelo BIM de arquitectura y el modelo BIM de estructura, o en este caso, el modelo también del diseño de infraestructura, vamos a ver que el modelo de arquitectura y el modelo de estructura tiene, el modelo de arquitectura, una serie de entidades que son las mínimas y el de estructura tiene menos entidades, en este caso, que son específicas para estructura. Y eso es lo que se espera, en este caso, con esa información. Y para eso sirve la tabla TES que está dentro del estándar. Luego, ¿de qué manera el proveedor va a indicar los estados de avance de la información de los modelos en el plan de ejecución BIM? Bueno, los estados de avance de la información de los modelos, el proveedor los debe indicar, primero debe indicar cada estado de avance de información para cada modelo establecido en la solicitud de información dentro del plan de ejecución. Y para eso, en la sección C, se indican cuáles son los estados de avance que se van a necesitar para cada entrega, para cada uno de estos modelos. Una de las preguntas que estaban haciendo anteriormente, mientras Carolina estaba dando la charla, alguien preguntaba, ¿qué pasa si un solicitante está pidiendo información solamente por una etapa inicial del proyecto, solamente para un diseño conceptual o para un anteproyecto? Bueno, eso lo va a declarar dentro de la solicitud de información y en este caso, el proveedor lo que va a hacer es que en las entregas va a determinar el estado de avance para cada modelo hasta la etapa, en este caso, hasta el estado de avance de información que corresponda. anteproyecto, diseño básico, diseño de detalle o más avanzado si es que está pasada a las etapas de construcción. En este caso, en la sección C de la plantilla lo van a poder encontrar y como ejemplo, si en la etapa de diseño, cuando se está desarrollando el anteproyecto de diseño, en este caso, el diseño de anteproyecto o el diseño de detalle, no se puede requerir un modelo de construcción o el modelo de operación y esto queda claro cuando vamos declarando cada una de estas entregas. Por ejemplo, en la entrega 1 se va, yo como proveedor voy a entregar un diseño conceptual del modelo de sitio, del modelo volumétrico y del modelo de arquitectura. En la segunda entrega, X días, que están definidas a todo esto, el estándar nunca define los plazos, los plazos están definidos en cada licitación, en este caso, en la solicitud de información la que declara los plazos o el término de referencia superior. En la entrega 2, en la fecha XX, el modelo de sitio se va a entregar con un diseño de anteproyecto, el modelo volumétrico también con un diseño de anteproyecto, el modelo de arquitectura con un diseño de anteproyecto y esta va a ser la primera vez que voy a entregar un modelo de estructura, dado que ya avancé con la información de la arquitectura, del modelo volumétrico y del de sitio, voy a entregar un modelo de diseño conceptual de estructura. En la tercera entrega, los otros modelos avanzaron, ¿no es cierto?, sigue el modelo de sitio como anteproyecto, sigue el modelo volumétrico como anteproyecto, el modelo de arquitectura ya avanzó un diseño básico, por lo tanto, el modelo de estructura yo lo voy a entregar ahora como un diseño de anteproyecto y voy a incorporar en los modelos el modelo MEP, dependiendo de las especialidades que me hayan solicitado dentro de la solicitud de información, voy a incorporar un modelo de diseño conceptual MEP y también un modelo de coordinación, en este caso también conceptual. Y así estos van avanzando hasta finalmente llegar a una entrega, entrega final, que voy a obtener la mayor cantidad de entregas con un diseño de detalle. Ahora, no todos los modelos tienen que ser desarrollados con diseño de detalle, va a depender un poco de cuáles sean los objetivos y, por supuesto, cuáles sean los usos. Si a mí me están pidiendo incorporar, utilizar un uso BIM como el de levantamiento de condiciones existentes, por supuesto, voy a necesitar que el diseño, el modelo de sitio llegue a estar un diseño de detalle dado que necesito mayor detalle en esa información. Ahora, con respecto a los documentos, el proveedor, los documentos relacionados a los modelos BIM debe incorporar en el plan de ejecución BIM en la misma sección C, va a indicar todos los documentos que debe entregar, que fueron declarados desde la solicitud de información en este plan de ejecución BIM. Primero, en este caso, la entrega, cuál es la fecha, la entrega 1, entrega 2, su fecha, cuál es el estado de avance de la información que corresponde, un diseño anteproyecto, diseño de detalle, diseño básico, cuál es el entregable, que está declarado en la solicitud de información como mostraba Carolina, un plano, una planilla, una especificación técnica, y si es que esa información fue desarrollada en BIM, el formato nativo, la versión, la entrega, en qué se entregó en PDF, en este caso podría haber sido realizado en Word o en Excel o en un archivo o en un software X, y si es que sale esa información desde el modelo o no. En este caso, declarar el formato y finalmente también la versión a utilizar del software. Con respecto a la estrategia de colaboración, el proveedor es quien va a hacer esta declaración dentro del plan de ejecución BIM. La solicitud de información pide que se genere una estrategia y es el proveedor quien debe presentar una estrategia. Enfocado, por supuesto, en los puntos que comentaba Carolina. El proveedor debe señalar cómo va a abordar la estrategia de colaboración y en caso de que la solicitud de información BIM no defina específicamente alguno de esos aspectos, el plan de ejecución BIM debe hacer una propuesta al respecto que va a ser validada posteriormente por el solicitante. ¿Con respecto a qué? al entorno de datos compartidos con respecto a la consolidación de los modelos federado e integrado y finalmente el procedimiento de las reuniones. Para eso, la plantilla del plan de ejecución BIM tiene la sección D donde declara primero el entorno de datos compartidos. En este caso, el proveedor va a señalar la estrategia de colaboración. Este plan, en este caso, este entorno de datos compartidos es está conformado por una sola plataforma sí o no. ¿Por qué? Porque podríamos tener como recurso, ¿no es cierto?, dependiendo de los recursos que cuente el proveedor, tener contratado una plataforma de las tantas que existen que incorpora todos los elementos dentro de una sola plataforma. Pero si no, si tiene distintas plataformas, las va a declarar y va a indicar que no en este punto del listado y va a indicar cuál, qué plataformas y formatos del entorno de datos compartidos está trabajando. En este caso, el entorno de datos compartidos, ¿cuál es?, la plataforma de colaboración puede ser otra, la plataforma de gestión documental puede ser otra y los formatos de requerimiento de información y colaboración podrían ser desde RDI en PDF hasta archivos BCF de BIM Collaboration Format, ¿no es cierto?, entregados. Luego, además, va a indicar cómo es la consolidación de los modelos, si va a ser federado o integrado. Y aquí también voy respondiendo algunas de las preguntas que vi ahí en la sección. Alguien preguntaba cuál es la diferencia entre un modelo federado y un modelo integrado. Un modelo federado es cuando yo como proveedor voy a desarrollar el modelo de arquitectura en el software X de arquitectura, el modelo de estructura en un modelo X de estructura y así cada uno de los modelos y los vamos a exportar a través de IFC y hay alguien que se encarga de juntar estos modelos para ir revisando. Por lo tanto, cada uno, cuando el arquitecto necesita de un modelo, trae la parte del modelo de estructura, lo incorpora dentro de su modelo y va trabajando. Un modelo integrado es un nivel más avanzado de madurez que hoy día tiene ciertas restricciones tecnológicas, pero ya existen, donde todos trabajamos en la nube o a través de algún sistema integrado de software, todos en el mismo, vamos trabajando sobre una misma plataforma o ya sea abierta o nativa para ir desarrollando los modelos, por lo tanto, vamos viendo los cambios. Esto necesita, eso sí, un nivel más avanzado de madurez y también un nivel más avanzado en términos de recursos. Hoy día se está a nivel internacional el nivel que más se utiliza de consolidaciones a través de los modelos federados que funciona bastante bien para las etapas iniciales y esperamos más adelante ir avanzándose a las otras. Ahora, por el lado de los procedimientos de las reuniones, la etapa, la sección, el formulario en el formulario 10, ¿no es cierto?, de la sección D, indica cómo debe ser el procedimiento de las reuniones y en este caso el proveedor adjudicado, una vez esta parte solamente está en el plan de ejecución bien definitivo, va a señalar cómo va a ser esta estrategia de las reuniones, indicando cuál es el tipo de reunión que va a realizar, si es una reunión de inicio de requerimientos, de revisión del plan de ejecución, de coordinación del diseño, X reunión, en qué etapa del proyecto se está desarrollando, qué especialidades van a participar de esas reuniones, con qué frecuencia se van a hacer, qué cantidad de reuniones, dónde, la ubicación que se va a realizar, y por lo tanto como indica dónde, perdón, cuál es la modalidad que tiene, si es presencial, si es por videoconferencia, grabada, y el tipo de respaldo, hay una minuta, hay un video, hay una grabación. Y aquí también voy a aprovechar de responder otra pregunta que estaban haciendo que tenía que ver con cuál era esta posibilidad de que el plan de ejecución BIM fuese modificándose, cómo era esta relación de que el plan, el PEP tuviese modificaciones. esta es una sección donde el plan de ejecución BIM podría modificarse. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como por ejemplo ahora, de que el proyecto partió el año pasado, ¿no es cierto? Y por toda la contingencia del coronavirus, ¿no es cierto? Tuvimos que cambiar, y ya no se pueden generar más reuniones presenciales, sino que debemos generar reuniones, en este caso, por videollamada o por videoconferencia. Y en este sentido, eso genera un cambio, así como también podrían cambiar el proveedor, podría cambiar alguna de las empresas participantes del proyecto, cambia el calculista, cambia la empresa de topografía, todos esos cambios tienen que ir quedando registrados, y es por eso que el plan de ejecución es un documento que es vivo, y va reportando, y va haciendo, en este caso, el diario de vida, de cómo se está planificando. En este caso, al principio es una planificación, y después va siendo una hoja de vida de cuáles son los elementos que se están registrando. Esto le va a permitir al siguiente proveedor, por ejemplo, tenemos una etapa de diseño, en una licitación de diseño, y luego de una licitación de construcción, entender a los distintos proveedores, que podrían ser completamente distintos, cómo se desarrollaron los modelos, cuáles fueron los problemas que se suscitaron, cuáles fueron las cantidades de reuniones, quiénes eran los representantes de cada uno de los elementos en esta hoja de vida que va quedando como registro. Con respecto a la organización de los modelos, en el plan que el proveedor va a incorporar dentro del plan de ejecución BIM, Carolina también lo comentaba, es el proveedor quien debe seguir lo planteado en la SDI BIM acerca de la estructuración de los modelos, nomenclaturas, codificaciones, y sistema de clasificación, y en caso de que la SDI BIM no los defina, el PEP debe hacer una propuesta, al igual que la anterior, para que sea validada por el solicitante. En este caso, está la estructuración de los modelos, unidades, coordenadas, están las nomenclaturas y codificaciones, y finalmente, qué sistema de clasificación se va a utilizar. Nosotros hoy día, dentro del estándar, se solicita que al menos se utilice un sistema de clasificación, y eso es muy importante, el estándar no define cuál, esto tiene que ver también con temas de madurez de la industria, ¿no es cierto? Es importante empezar a utilizar un sistema de clasificación, y eso se debe conversar con el solicitante. Y en este caso, en la sección E de la plantilla del plan de ejecución BIM, se determina claramente cuáles son estos, cuáles son cada uno de estos elementos, las unidades que se van a utilizar para el proyecto, las coordenadas, dependiendo del tipo de proyecto, sistemas subdivisiones, si es que se va a modelar por zonas, por áreas, por disciplina, distintos elementos cada uno de los modelos. Ahora, los tipos de información, el proveedor los va a incorporar dentro del plan de ejecución, pero no de una manera tácita, en este caso, no de una manera tan explícita, perdón. ¿Por qué? Porque el proveedor lo que debe hacer, primero, va a verificar cuáles son los tipos de información que se requieren para cada uso BIM, tal como mostró Carolina, en este caso, el solicitante pedía el uso 4 y el uso 5, los tipos de información que debe enfocarse el proveedor va a ser en el tipo de información A, el B, el C, el F, el G, el I, el J y el K. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago con esa información? ¿Qué tengo que hacer yo como proveedor con eso? Lo primero que tengo que hacer es ir, descargar dentro de la página web del plan BIM la matriz de información de entidades y en la primera pestaña que habla sobre, que es la tabla de resumen de todos los parámetros, lo que tiene que hacer ahí es filtrar los tipos de información que fueron requeridos, lo que indicaba la solicitud de información BIM. Entonces, en este caso, como pueden ver, esta tabla tiene los tipos de información indicados acá, en vertical, TDI, A, B, C, y así cada uno de ellos los van a ir indicando y va a filtrar, va a eliminar los que no correspondan, que no hayan sido pedidos para él. Con esa información, en las siguientes pestañas de la matriz de información se va a encontrar con 29 fichas. En estas 29 fichas corresponden a las entidades que están declaradas dentro del estándar BIM para proyectos públicos, para cada modelo. Entonces, lo que tiene que hacer es ir a la tabla 3, ver cuál es el modelo que está desarrollando, en este caso, y dejar sólo las que le corresponden, sólo las fichas necesarias para el modelo que está desarrollando. Si consideramos el modelo BIM de estructura, en este caso, va a tener que dejar solamente las pestañas, eliminar las otras o ocultarlas, las pestañas de las entidades que le correspondan. que en este caso, si hablamos de las entidades mínimas del modelo BIM de estructura, van a ser las que vemos ahí, ejes, terrenos, elementos civiles, fundaciones, pilares, vigas, losas, muros, muro cortina, techumbres, escaleras y estructuras especiales y además, es muy importante que siempre debe mantener dos fichas básicas que son la ficha del proyecto y la ficha del edificio. Esas son entidades que son más abstractas como lo explicó Paulina el lunes anterior, el lunes pasado, que son importantes porque ahí también van parámetros. Ahí es donde vamos a incorporar los parámetros del nombre del proyecto, el nombre del edificio, la dirección y esas no hay que borrarlas. Si es, en este caso, pusimos un asterisco acá con respecto a la entidad de edificio o la ficha que corresponde al edificio que está dentro de la matriz, si es un proyecto de infraestructura, también debe mantenerla. ¿Por qué? Ya que esa entidad es la que va a suplir a las entidades puente, camino, en este caso IFC Bridge o IFC Road que van a ir apareciendo en las nuevas versiones de IFC como lo explicó Paulina en la sesión anterior. Si alguien no vio la sesión del lunes anterior o de las pasadas, los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube, ahí van a ver, ahí hay una lista de reproducción donde están todas las presentaciones pasadas y van a entender de qué estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué parámetros debo ingresar yo como proveedor dentro de los modelos? Ya sé cuáles son los tipos de información, ya sé en qué entidades tengo que colocarlo, entonces lo que tengo que hacer es, primero, ¿debo considerar lo indicado por el solicitante en la solicitud de información? En la solicitud de información hay una sección, la sección 5, que se indican cuáles son los parámetros que se deben indicar, los parámetros mínimos que solicitó o que requirió el solicitante, y el nivel de información dentro del plan de ejecución se trabaja desde la misma manera. En este caso, el proveedor debe verificar cuáles son los niveles de información que se requieren para cada estado de avance de la información dentro de las entidades, tal como comentaba Carolina. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta tabla que es la tabla 10. Si yo tengo que hacer una entrega de un diseño básico, lo primero que tengo que hacer es filtrar en esta tabla cuáles son los NDI para cada entidad necesaria para un diseño básico. En este caso, para un diseño básico, en eje necesito un NDI2, en terreno un NDI2, en los pilares, en la fundación es un NDI1 y así cada uno de ellos. Aquí hago el primer filtro. El segundo filtro va a ser por el modelo que tengo que entregar. Tengo que hacer un modelo de estructuras. Perfecto. Puede ser el modelo bien de estructura, por lo tanto, lo segundo que tengo que filtrar es cuáles son las entidades que le corresponden al modelo de estructura. Y ahí dejé prendidas solamente los NDI y de cada una de las entidades de un modelo de estructura. En este caso, los ejes, el terreno, elementos civiles que existen, fundaciones, pilares, vigas, losas, muros, muro cortina, la techumbre, la escalera y las estructuras especiales. Con esa información, si yo selecciono ahora y quiero saber cuáles son los parámetros que tengo que colocar dentro del pilar, por ejemplo, con un NDI2, voy a ir a la ficha de la columna, ¿no es cierto? Y voy a fijarme solamente, en este caso filtraría, hago un filtro, y dejaría solamente las del NDI2. Hasta ahí esa es la información que necesitaríamos integrar al modelo de estructura. En este caso, esta es la tabla de parámetros que está dentro de la solicitud de información y yo mantendría solamente hasta lo que necesitaría de NDI2, que es la información que me estaría pidiendo para un diseño básico el solicitante. Toda esta información, nosotros tenemos una serie de material disponible en nuestra página web, los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube también, donde ahí van a encontrar, hay ocho tutoriales que explican justamente cómo se responde el plan de ejecución BIM y hay una serie de videos que explican cómo se incorporan estos parámetros para los proveedores, hay mucho material ahí dentro, hay ejemplos con algunos software específicos también y estamos trabajando fuertemente también con las casas de software para ir publicando cada vez más videos con respecto a cada software específico. Recuerden que ese es un material que no desarrollamos nosotros directamente, sino que trabajamos a través del convenio de colaboración que tenemos con las casas de software. En este caso, esto ha tenido ya muchas visualizaciones, así que no hay ningún problema. Finalmente, también explicarles de que hay una serie de material disponible, hay una serie de material disponible que son las plantillas de plan de ejecución BIM y ahí lo pueden ver dentro de la presentación, en este caso dentro de nuestra página web, lo van a poder descargar directa, directamente. Eso es lo que les queríamos contar el día de hoy, como han podido ver esta ha sido una sesión un poco más larga, invito a Carolina que se pueda conectar para comenzar aquí con alguna de las explicaciones y las preguntas.